Y a mi nombre es Maxi, de repente miro hacia abajo y veo un par de gatitos comiendo budín Y justo al lado de los gatitos hay un cabrito, entonces el señor agarra y dice, si tú quieres sacarte una fotografía me puedes dejar luego una remesa En realidad esos son lugares que aparentemente te están mostrando las bondades, la naturaleza, pero luego cuando tú te descuidas te están sacando dinero ¿Me entiendes? ¿Cachai lo que te estoy diciendo? Tú dices como una colaboración Una colaboración Sí, pero es una cosa extraña, mírate tú lo que yo te voy a relatar Yo cuando me acerco a la mesa, él tiene un cartel diseñado de una manera prolija pero rudimentaria Donde lo que pide es que le dejemos una colaboración Pero al mismo tiempo sabes lo que pide ¿Cómo es tu nombre? Mira Gerardo, ¿sabes lo que decía el cartel? Tú no te lo vayas a creer Decía, por favor no roben A ti no te parece que él está robándole a la gente, pero es una forma bastante particular, tiene un cabrito pequeño atado al sol ¿Para qué? Para que tú te saques una fotografía con el cabrito y luego le dejes dinero, a mí no me parece justo Mira yo usualmente no tomo, no tomo infusiones Pero un mate argentina No sé si me animo Ya Aquí lo que se dice es que adentro del Cerro Ritorco, lo que he escuchado así como un mito popular Es que hay una civilización, la número 3 Que es tipo una civilización extraterrestre Para enseñar y para fortificar mitos y creencias Aparentemente están en otra dimensión Como una cuarta o quinta dimensión y tienen un pasaje, un pasadizo secreto mediante el cual llegan hasta la India Pero yo no creo en esas cosas Gerardo, tú sabes que yo simplemente lo que hago es creer en lo que veo ¿Cachá y testapó? Para mí esas cosas son habladuría Yo no creo en los extraterrestres, en los hitis, ese tipo de cosas No, yo solamente creo en lo que veo A mí me resulta totalmente molesto Y te juro que me estreso con solo pensar que creen en esas cosas raras Yo, ocha, soy enguevada esa ¿Sabes? Son naves que vienen de Estados Unidos, Rusia De esos lugares que son más sofisticados, que tienen otro tipo de concepción de la vida No, a ver, me parece que estamos confundidos Gerardo Y yo no es que hable cosas feas de la Argentina, es un país hermano Imagínate que nosotros estamos unidos por la historia Tenemos, este, una historia en común Ambos países, por ejemplo, hemos sufrido la dictadura por una cosa horripilante Yo tengo que ser sincero Gerardo Yo estoy a favor de algunas cosas, de mi noche Había unas cosas en su política que a mí me... O sea, no me quiero emocionar, pero que... No confundáis, hermano Y cuando me acuerdo de mi noche, me pasan cosas fuertes Me parece que eran otros tiempos, ¿sabes? Me parece que había otra concepción de la vida Ahora es todo libertinaje Discúlpame, pero me parece que es una pregunta totalmente atrevida y compleja de contestar en... Bueno, cortamos, si querés cortamos No, no es cortar, pero me emociono yo Mira, yo... Yo sé que hay mucha gente que le tiene mucha prensión a Pinochet Pero que no lo entendieron, po' A mí me parece que ciertas cosas hay que revalidarlas Que hay que trabajar porque podemos caminar recto por la vida Ahora yo creo que cualquier persona hace cualquier cosa, no me parece justo tampoco, Gerardo Discúlpame, pero no sé si quiero seguir con el tema Bueno, cortamos